Óyeme, y ahora yo quiero que todo el mundo cante conmigo esto Clásicos del Máximo Líder, Gino Clásicos del Máximo Líder Clásicos del Máximo Líder Clásicos del Máximo Líder Clásicos del Máximo Líder ¡Que se vea! Este menor que usted La quiere conozca Con su forma de actuar Que va a enloquecer La tengo en mi soñar Acarició su piel Le quiero confesar ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! Y no me interesa de mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso que he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te ha dicho ella, ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un tigre Porque la moneda es el Caribe Me cumpleo desde el mundo y después me dicen Si acuerdan del Caribe Aunque las apariencias no te engañen Y permita que la gente es el Caribe ¡Azota! Porque la moneda es el Caribe Voy a exclamar Yo soy un Kino Yo soy un Kino Porque la moneda es el Caribe Yo soy un Kino Yo soy un Kino Yo soy un Kino Yo soy un Kino ал a lao a lao a lao a lao Saludo a la gente por allá atrás, tengo en alto el mic en la flecha, saludo a mi pierna, también para la derecha. Ikea, lo que está por allá abajo, mi música está insistiendo el bajo, en tarima seguro me espajo, levanten la mano lo que estamos haciendo relajo. Arriba para arriba, arriba para arriba, arriba para arriba, arriba para arriba, arriba para arriba. Bailando, como de nosotros vamos a resolverlo, bailando, sin miedo, dale que me estás calentando, ¿qué pasó? Toma, pide lobo cuando quiera, no estoy jugando, sin miedo, déjame llevar por el mambo. I'm ready. Chupando, 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 chupando. Chupando. Chupando, 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 jalinos, chupando, 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 hasta laavait�라 quedé conmigo. que viva se quede conmigo, bailando, lo de nosotros va a resolverlo, bailando, sin miedo daré que me se haga tentando, y que paso voy a decir de lo que yo quiera no estoy jugando, sin miedo déjate llevar por el campo. Lo eléu, eléu. Machucando, 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 machucando. Como un animal que se da a cazar para ir a matar como un animal, como un animal. La que era atacar, la que era atacar, y otros que a igual que lo se maten. Si se me tiene el más brotar, cuidado con el animal. Machucando, rabio. Cuidado, cariño, esto me llamo el despadrino, pongo el plomo del latino. Siguero, cariño, salimos Que siga el perreo 3, 2, 1, oh Como un animal, se va a ir ilegal Le voy pensino a mi empresa, una anulada Así en grado, pesado, paquete y sin luz Tocan la piel como el pollo a la barbeque El más sin piel, vuelve a pocha azul Como el ruido, el trastón se machaca Si donde está, bien pegado El dinero y la fama, no me han cambiado Con todo Lima activado Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás calentando Ya pasó más dinero que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, deja que te llevas corriendo a poco Conmigo ahora Sube las manos, sube Sube las manos, sube Sube las manos, sube Sube las manos, sube Esta noche hace el frío, pero venimos del candela La candela se siente hasta allá You know, man Oye Candy Yo quiero que ahora toda la gente que están aquí así mismo Levante los celulares arriba con los celulares arriba Todos los que vinieron esta noche aquí Vamos a hacer algo que marca historia Que ha sido una influencia para artistas latino y americanos Tú sabes cómo es Aquí está el original Yo quiero que levante los celulares arriba 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 con los celulares arriba arriba tu sabes oye y nos vimos y nos vimos con el para brisa 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 llegamos aquí para lima le damos tu gran la rima esta noche es puro vacilón para y para atrás y para frente esta noche nos volvemos de mente le damos despacio deprisa para brisa 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 y bájalo bájalo saliendo a la gente allá atrás que están vacilando allá atrás esa gente la pasa con lo malo esto es un vacilón natural la pasamos bien al palo llegaron aquí los chicos malos tú sabes nada me da risa lo que sí es que levantes para avisa 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 yo yo